Ah, ok. Bueno, la parte de esto que ven ustedes acá es la gola. La gola representa la depresión momposina, la isla donde está Mompos, donde está ubicado Talaigua Nuevo Bolívar. Y lo que ven ustedes como si fueran joyas, piedras, representa la parte de la riqueza que había en esa depresión momposina y que a su vez los españoles usurparon y que también esas mujeres españolas, como ellas salían todas horondas y muy orgullosas con todas sus cadenas y sus piedras, ¿ya? Entonces esto es lo que representa la parte de esta gola. Hoy día todo esto que ustedes ven en cuanto a que flecos, los colores, lo sigo diciendo, es para manejar la parte artística a nivel visual, que se vea bonito el disfraz o el vestido. O sea, estos hoy día son pañuelos, pero el indígena en esa época, estos eran unos amuletos. Ahorita les hablé de las cabecitas de mono, las paticas de venado, pezuñas. Entonces ellos cargaban estos amuletos, hagamos de cuenta que esta es la cabecita del mono, la patica del venado. Ellos se le dan con todos esos amuletos en la noche a pescar o en la noche a cazar. Lo utilizaban primero como indígena como tal, creía mucho en la bruja, en las malas influencias. Entonces lo utilizaban para que esas malas influencias y esas brujas protegerse de esas malas influencias. O también como amuletos para tener buena suerte en esa casa y en esa pesca cuando ellos salían. Para ellos eran, en sí eran unos amuletos. Entonces como ya hoy día nosotros no podemos andar con ese tipo de amuletos, hoy día es manejado con un pañuelo. También les hablé de que en esa época se manejaba el trueque, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el indígena? ¿Cómo manejó? ¿Cómo consiguió telas? ¿Cómo conseguía alimentos con esos amuletos que a su vez le servían? Se lo llevaba el dueño de la encomienda o del comisariato y hacía ese intercambio, ¿ya? El farotero hoy día esto lo puede manejar a manera de trueque. En un baile él perfectamente puede llegar donde el señor y te entrega la cabecita de venado, simbolizado con este pañuelo, y le baila y usted le devuelve un billete de 50 mil, ¿ya? Entonces ahí se está cumpliendo ese trueque, ¿ya? No, de mil no, no, para nada. Puede ser, puede ser, sí señor. La falda es una falda colorida de muchas flores, a usanza de esta mujer española que ellas salían, es una falda, no una falda para bailar cumbia, pero es una falda lo suficientemente ancha que realmente hoy día el farotero le dé cuando es de sus giros y es usanza de ella misma. Y aquí en el fondo ustedes van a encontrar un pollerín que usaban las mujeres españolas, ¿ya? Hoy día ustedes cuando ven al farotero que cuando da sus vueltas ustedes le ven este pollerín, ¿ya? Es parte de nuestro atavío. Bueno, yo vine en sandalias hoy, pero ellos realmente lo que usan son unas abarcas que ya es un atavío 100% indígena, campesino, ¿ya? Ellos usan unas abarcas que de hecho ustedes, no sé, cuando ven a las farotas en Vía 40 o en algún desfile, creen ustedes que de repente mucha gente no dice, sí, pero ¿cómo hacen pasar esas palmas? No son las palmas, es el, es el, ¿ya? Cuando ellos van las tres puntadas o abarcas, ¿ya? Entonces, exactamente. Entonces, eso es el, ustedes van y tú lo dijiste, es el chancleteo que aunque ellos van por todo, claro, como estamos con el pavimento este, ahí es donde suena, pero realmente porque eso es una, son de caucha de, la suela es de llanta, entonces, y es un, es una indumentaria bastante, uno dice, no, es como chévere, pero no es tan fácil manejarla, ¿ya? No es fácil, de hecho, de hecho, es tesa, de hecho, hoy día vamos a Talaguí y encontramos casi que el 100% de la gente usa su, su tres puntadas o su abarca de tiempo completo, ¿ya? Pero realmente manejarla aquí a manera de baile no es fácil, aquí la gente termina con ampollas casi que todos los días y los pies bañados en curitas. Este buzo o amansaloco, lo llamamos buzo aquí nosotros como barranquilla, pero esto que ustedes ven aquí es un amansaloco, entonces ahí es cuando les he hecho como énfasis de, de la influencia de cuando aquellos españoles se trajeron a los, consigo a la esclavitud, a los negros, la raza, la raza negra, entonces en esa época, ahí, en esa época de la colonia se dio el mestizaje, porque no solo ese español se mezcló, se unió con las mujeres de los indígenas, ya estaba ahí dándose un parte de un mestizaje, ya habían negros ahí en esa época y ya se dio esa mezcla triétnica entre el español, el indígena, el negro, e inclusive negro con el español, ya todo eso lo sabemos más que todo cuando dimos nuestra clase de historia, ¿cierto? Entonces ahí se dio, de hecho, parte de este atavío, y lo podemos decir que venimos de una, de una influencia triétnica, porque ya tenemos influencia del, de la raza negra, y yéndonos un poquito a la música, los tambores, la música de tambor, si bien ya no es una influencia indígena, porque el indígena es la violina o la flauta de mí yo hoy día, pero sí, los tambores ya son traídos por la raza negra, ¿cierto? ¿Qué más se me olvida? Bueno, igual usan, ah, el paraguas, que bueno, no lo traje, pero el paraguas es 100% una indumentaria de la mujer española, es un paraguas de flores, bastante colorido, la mujer española, o bueno, nuestros faroteros usan sus aretes con sus, se usa un pañuelo con sus aretes, y es un maquillaje que, quiero resaltar que no es un maquillaje estético, no es un maquillaje de que van hojas azules, morados, verdes, y un rubor perfectamente aplicado, y un labial perfectamente aplicado, es un maquillaje burdo, pero no sé cómo decirlo, pero puede ser, si usted lo ha dicho, manchones o burdos, porque de alguna manera esto es una danza que es burlesca, ¿no? ¿Por qué? Porque los indígenas estaban, era, burlando de las mujeres, de esos españoles, ¿ya? Porque si hoy día vemos farotas, llámese cual farotas, entonces van con los ojos totalmente azules, muy bien maquillados, un rubor muy bien aplicado, ¿ya? Entonces, eso no es una farota, porque esto es una danza burlesca. ¿Qué más? Bueno, esta es la parte del atavío, ¿qué más me dijiste? Bueno, la música es, de nosotros, generalmente, el son principal es el son farota, y realmente, muy orgullosamente lo digo, es la única danza que maneja este tipo de música, y el único son a nivel, Dios mío, a nivel nacional, creo, porque no hay otro grupo que maneje este tipo de música, dado que, por ejemplo, hoy día, la cumbia, la baila, son diferentes grupos, pero el mismo son de cumbia, entonces, el son, el son farota, es un son que se da con una flauta de millo, y en ese entonces, se llamaba violina, acompañado de su tambora y su dos, y de su dos, el llamador y el alegre, y su maraca, realmente esa es la música de farota. Hay otros dos sones, que es el son lavada y el perillero, que son los tres sones principales de las farotas, como tal, lástima que hubiéramos traído, me hubiera gustado algo para escuchar, porque realmente es una música que uno la escucha, y no sé a mí, pero yo la escucho y a mí se me eriza todo, es totalmente hermosa, así, bien lindo. Bueno, particularmente, una de las cosas que más, digamos, resalta la danza de las farotas de Talaigua, es como bien lo dijo la señora Mónica, si bien hay un transvestismo, si bien el hombre se transviste, y si bien usa falda, usa maquillaje, al momento del danzar, al momento de ya de un movimiento corpóreo, lo que uno ve es la virilidad del hombre de la región momposina, del campesino, de la persona mototaxista, quien cotidianamente lo que hace es, a partir del cuerpo, hace una resignificación también de lo que usa, y eso es una de las cosas que marca, digamos, y es importante dentro de la danza de las farotas. Yo lo que veo, cada año, cada que converso, cada que escucho una música, yo lo que veo es un indio guerrero de fasones toscas, mostrando cada año...